... Agustín Romo, viéndose repudiado por Mari Carmen, que al fin se había dado cuenta de su maldad, resuelto a apoderarse de su cariño a como diera lugar. Aquella mañana, y convocando a su oficina a el Piñas, un pandillero que era amigo de su infancia, ofreciéndole dinero, compró su ayuda para raptar a la chica y... Esa chiquilla Mari Carmen estudia en la preparatoria. Es el único lugar en que podemos pescarla, ya que su madre va y viene por ella a la escuela. Mira Piñas, lo que vamos a hacer es que hoy al mediodía nos vamos a mi coche a buscarla y entonces... ...entonces nos apoderamos de ella. Juré que esa muchacha iba a ser mía, y lo va a hacer Piñas, lo va a hacer. Y si después de ello Víctor de los Ríos se me para enfrente, te encargas de él, ¿entiendes? Te encargas de él. Entonces el asunto... ...sí será matado. La chamaca Mari Carmen tiene por costumbre salirse de la escuela a tomarse un cafecito. Nosotros, Piñas, estaremos ahí muy atentos. Y cuando lo haga, entonces manos a la obra. Le tapamos la boca. Con un lujo de detalles, el malvado explicó a su compinche cuál era su plan. Y al fin, el par de hombres quedaron de acuerdo. Pasaron un par de horas, y al filo del mediodía, los dos desalmados se pusieron en camino. A bordo del automóvil de Agustín Romo, se encaminaron hacia el plantel preparatoriano. De nada sirvieron las protestas del Piñas, que, pensándolo mejor, sugirió dejaran el asunto para actuar protegidos por las sombras de la noche. El canalla se mostró firme en su propósito, diciendo a su acompañante, que, si tenía miedo, podía dejar el asunto. Pero, en fin, llegaron a su destino. Estacionaron el vehículo al filo de la banqueta y... Aquí es, Piñas. Voy a bajar a ver si es que veo por aquí a Mari Carmen. No tardo, ¿eh? Tú estate muy pendiente, y si ves que te necesito, baja también a ayudarme. Ahora vuelvo. Descendiendo del automóvil, tal como lo anunciara el Piñas, Agustín Romo, tratando de pasar inadvertido, penetró al plantel, en busca de Mari Carmen, para hacerse orarse de que se encontraba en la escuela. Al no descubrirla en los patios y jardines, ganando nuevamente la calle, se asomó al café, la buscó en los alrededores y, al fin, cansado de la diligencia, volvió al auto. No veo por ningún lado a Carmela. Lo más probable es que se haya en los salones. Sí, así debe ser. Así es como quiero que sea. Me daría mucha rabia haberlo preparado todo tan cuidadosamente, y a la hora de la hora, haber hecho el viaje en Valdez. Agustín... Mira, Piñas, si vas a volver con el cuento de que es mejor dejar las cosas para la noche, puedes largarte. Sé perfectamente que la única oportunidad de apoderarme de Mari Carmen está aquí, a las puertas de la escuela, a estas horas en pleno mediodía, y esa oportunidad te repito que... que es la única, y no la voy a dejar pasar. Tengo que robarme esa escuincla. Si lo quieres es un capricho, pero... tengo que hacer la mía, y voy a lograrlo. Tópeme con quien me tope. Cueste lo que me cueste. Sé que se lleva mucho riesgo, pero tengo que hacer la mía. Maldita sea. Ya es cerca de la una. Pues que esa no habrá venido a clases como me temo. No, acaso... dimos nuestra vuelta de oquis. Pero no, mírala. Ahí está. Es la muchacha vestida de rojo. Mírala muy bien, piñas. ¿Verdad que es chula? ¿Verdad que vale la pena jugarse el pellejo por ella? Mírala. Ahí viene. Y así era, en efecto. Caminando despreocupadamente por la acera, apresionando sus libros contra el pecho, y clorante del terrible peligro que le acechaba, Mari Carmen se aproximó en dirección de los malvados. Y Romo, elevando la voz, autoritaria, dentro del auto, dictó a su compañero las últimas instrucciones. Ya sabes lo que tienes que hacer. Apenas acerque un poco más la muchacha, te bajas del coche, le tapas la boca con la mano y te la traes. Yo te estaré esperando con el motor encendido. Y no vayas a fallar, piñas. No te olvides que la cosa tiene que ser rápida. De la rapidez con que actuemos, depende el éxito de lo que vamos a hacer. Ya todo está listo. Ahora, bájate y recuerda que si el asunto no sale bien, no vas a ver un solo centavo, ¿eh? ¡Anda, vamos! Atendiendo al mandato de El Amo, el piñas descendió del automóvil. Agazapado como una bestia al acecho, quedó en espera de que Mari Carmen pasara a su lado. Cuando la chica lo hizo, con un salto felino se apoderó de ella y... ¡Augilio! ¡Augilio! ¡Tápale la boca, estúpido! Con su escándalo va a llamar la atención de medio mundo. ¡Anda, tráguela para acá! ¡Baila! 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 Luchando por escapar del abrazo del hombre que le aprisionaba Mari Carmen se revolvió desesperadamente Y cuando el piñas intentó hacerle callar Tapándole la boca Un fuerte mordisco le hizo desistir de su propósito ¡Aquí! 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 ¡Traiga a Mari Carmen! ¡Maldita sea! ¡Allí está ese! Desprendiéndose violentamente del umbral del plantel preparatoriano Javier encarrerado, viendo a Mari Carmen en peligro Se aproximó hacia donde luchaba con el piñas Mientras Aracín Romo, dentro del auto Convertido estaba en una maldición ¡Suéltala y feliz! ¡Suéltala! ¡Me lleva el diablo! ¡Ya deja piñas! ¡Sube al coche! ¡Ya deja! ¡Vámonos! Reaccionando con las palabras de Agustín El piñas, abandonando su presa De un salto subió al automóvil Al tiempo que este, quien trechirrear de llantas salió a escape Mas en su loca carrera Agustín Romo no advirtió la proximidad de un estudiante Que despreocupadamente cruzaba la avenida A pesar de aplicar los frenos desesperadamente Se proyectó contra él y... ¡Maldita sea mi estampa! ¡Yo me llevé a uno por delante! ¡Avá, venga! ¡Avá, descarte! ¡Vámonos aquí, niña! ¡Vámonos! A punto de ser copados por los enardecidos estudiantes, con el fin de escapar de su vida, de poner tierra de por medio, Agustín Romero y el Piñas, abriendo violentamente las portezuelas, descendiendo de un salto del automóvil, emprendieron veloz carrera marchando con diferentes direcciones. Mas los muchachos no estaban dispuestos a dejarlos ir, y mientras un grupo marchó tras el pandillero asesino, Javier, encabezando uno más, se dio a la persecución del maldito. No creas que te vas a escapar maldito, aquí tengas que seguir hasta el fin del mundo, voy a jarrarme, voy a jarrarme, voy a jarrarme, como lo oyes, voy a jarrarme. ¡Aquella persecución desenfrenada se prolongó por varias calles hasta que al fin, acorralado como fiera en un callejón, rendido por la fatiga, Agustín Romero tuvo que vencer. ¡Aquí me ha ganado, maldito! ¡Por favor, no me ha ganado! ¡No me ha ganado! ¡Por favor, no me ha ganado! ¡No 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 me ha ganado! La voz de aquel muchacho fue como una clarinada al conjuro de la cual los estudiantes, levantando los puños, se lanzaron resueltamente sobre Agustín Romero, moliéndolo a golpes. Y Javier, viendo que estaba a punto de consumarse el hinchamiento, levantándose, a duras penas, logró poner a salvo al hombre de la justa ida de sus compañeros. ¡No me ha ganado! ¡No me ha ganado! ¡No me ha ganado! Dove, no me ha ganado! ¡No he ganado! ¡Ya déjenlo! A nada me gustaría más que hacerlo pedazos con mis propias manos Pero eso sería una bendición para este maldito, se los aseguro Lo que le espera es algo peor La cárcel atropelló a uno de nuestros compañeros Intentó secuestrar a una muchacha Comedió delito en pandilla Con eso ya tiene para divertirse Por lo menos, le esperan 20 años de sombra Y eso sí, nosotros nos vamos a encargar de que se haga justicia Este infeliz tiene que pagar ¿Verdad que lo va a pagar, muchachos? ¡Claro! 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 Más te valía haber seguido mi consejo No haberte aparecido nuevamente por aquí No haber vuelto a molestar a mi hermana No lo vas a pagar caro, Agustín Romo ¡Muy caro! ¡Ahí está la patrulla! ¡Ya viene por este! Descendiendo del carro patrulla Los representantes de la ley Se aproximaron hasta el grupo de muchachos Interrogaron sobre qué es lo que ocurría Y Javier Se encargó de llevar la voz cantante Este es el tipo que hace que yo a nuestro compañero frente a la prepa Y también intentó raptar a una de las muchachas Mi hermana Si es necesario, más tarde pasaré a la delegación a formular cargo Bueno, bueno Ahora llévenselo Lo salvé de la muerte, pero no quiero verlo más Porque quizá no pueda contenerlo Y que a matar, matarlo Por favor, llévenselo ustedes, llévenselo Bueno pues, vámonos, Angelito Quiero ir a la Cruz Roja Todo fue un accidente, señores Es mentira que me hice Quería llevar a esa muchacha Yo, yo no hice nada Yo no hice nada Yo no hice nada Que me curen Quiero que me curen Custodiado por los agentes Agustín Y a bordo de la autopatrulla Fue conducido a la delegación Como lo anunciara Javier Más tarde Y escoltado por Mari Carmen Se presentó a formular los graves cargos Que pesaban sobre aquel malvado Y las puertas de la cárcel Se abrieron para él Como lo sentenciara el muchacho Por muchos años De que aconteciera el accidente Que protagonizaran Mari Carmen Y Agustín Transcurrieron varios días La vida siguió su curso Mas sin embargo En el caserón de Coyoacán No todo fue igual Como lo fuera antes Laura De improviso Se vio atacada Por fuertes dolores de cabeza Sufrió un cambio repentino En su conducta y... Ay, qué mal me siento Ay, no soporto Ese horrible dolor de cabeza Ay, qué mal me siento Dios mío Ay, qué mal me siento 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 Llevándose las manos a la cabeza Paseándose de un lado a otro de la biblioteca Laura caminó y caminó presa de intensos dolores De una indescriptible angustia Y fue en tal actitud que le sorprendió Javier El que no pudo menos que mostrarse sorprendido ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tienes? Nada, hijo, es un dolor de cabeza Eso es un simple dolor de cabeza Es todo ¿Quieres que haga venir al doctor? No, 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 no es necesario Lo que quisiera es pedirte una cosa Concedido de antemano, mamita Dime, ¿de qué se trata? Me gustaría conocer la actual dirección de tu padre ¿La dirección de mi padre? ¿Y para qué? Por simple curiosidad Nunca imaginé que me llegaras a preguntar eso ¿Para qué quieres saber esa dirección, mamá? Ay, ya te dije que es por simple curiosidad Ahora que sí Si no te da la gana dármela, pues no me la ves Si tanto te interesa, lo voy a hacer Pero no hay razón para que te alteres Papá vive en la calle de Ures, en la colonia Roma ¿La calle de Ures? Sí, en la agenda que está en mi escritorio Está la dirección exacta Pero, perdóname que insista ¿Para qué la quieres saber? ¿Qué estás pensando hacer? ¡Nada! ¡Nada! Ahora, por favor, déjame, hijo Quiero estar sola, no tengo ganas de hablar Pero... ¡Haz lo que te digo, Javier, vete! Está bien, mamá Como tú ordenes Así que esa maldita Vive en la calle de Ures En la colonia Roma Pues ahora que ya lo sé Voy a consumar mi venganza Voy a ir en busca de esa mujer Y me las va a pagar Ya no creo que me las va a pagar Voy a marcarla Voy a rogarle ácido en su linda cara Para que se acuerde de mí Toda su linda Bodas de plata No se pierda un solo episodio De esta emocionante serie Estelarizada por Rosario Muñoz Ledo Marcos Ortiz Cari Enrique del Castillo Luis de Alba E Ivonne Dovea Bodas de plata Es otra superproducción RCN Recuerda